A todos, Nancy Flores de la revista Contralínea. Presidente, ayer abordó un poco este tema del informe que presentó el Departamento de Estado en materia de derechos humanos para el caso México. A mí me gustaría consultarle, presidente, porque al final resulta prioritario hablar del tema de la soberanía nacional, la importancia que tiene la soberanía nacional. Este informe del Departamento de Estado retrata un México muy similar a la visión que tiene la oposición a su gobierno, estos sectores que sistemáticamente se han opuesto y que no necesariamente tienen que ver con partidos políticos, sino también particularmente con un sector económico empresarial que pasa por los dueños de los medios de comunicación, no de todos, de algunos de ellos. Y llama la atención varios puntos acerca de este informe, no sólo se refiere a un país que tiene, según la visión del Departamento de Estado, que tiene una crisis en materia de derechos humanos, que supuestamente hay una situación muy crítica, como si estuviéramos en el gobierno de Felipe Calderón en materia de crisis humanitaria. Y también que se ataca a instituciones que, según el Departamento de Estado, están muy bien, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin ver este matiz de que en México se cambió el modelo económico que se aplica, pero también con un toque de bienestar social. Por supuesto, el humanismo mexicano representa otra cosa distinta al neoliberalismo. También pasa por encima o no observa que se sustituyó la política de seguridad pública por una muy distinta, ya no se utilizan estas caravanas de la muerte, ya no se reprime desde la administración federal al pueblo y también ya no se recurre a estas masacres sistemáticas que sí veíamos en los sexenios pasados, particularmente el caso de Calderón y de Peña Nieto. Presidente, en ese sentido consultarle justamente cómo se puede enfrentar esta situación, sobre todo por esta coincidencia en las narrativas, tanto del Departamento de Estado con la oposición, en un momento en el cual se vive un proceso electoral, pero además donde el Departamento de Estado ha tenido una política muy clara respecto a su gobierno. Durante los más de cinco años se ha financiado a una de las organizaciones que más ha golpeado por dos vías, no hay que olvidarlo, a esta administración, como es la organización de Claudio X. González Guajardo, Mexicanos contra la Corrupción e la Impunidad, que tiene una vía mediática y al mismo tiempo tiene una vía jurídica, que es esta sistemática manera de impedir tanto las obras públicas como las políticas sociales. Entonces, preguntarle, presidente, sobre esta importancia de reconocer que todo esto pasa por un momento en el cual también el Poder Judicial está armando un expediente, usted ya habló de ello, sobre supuestas faltas electorales para en algún momento tener ahí una carta guardada en torno a la posibilidad de decir que las elecciones se anulan porque no hubo condiciones de supuesto piso parejo y todo esto pues con el respaldo ya directo del Departamento de Estado, porque ahora habla que la Suprema Corte está siendo atacada sistemáticamente por su administración, presidente. Entonces, consultarle eso, la soberanía nacional, la importancia que tiene, defenderla en todo momento. Yo creo que ya lo que dijimos ayer es suficiente. Es una manía del gobierno de Estados Unidos de entrometerse en la política interna de otros países desde hace cuando menos dos siglos. Y no sólo es opinar o dar cartas de buena conducta, como si ellos fuesen los jueces, el gobierno del mundo, sino intervenir militarmente a países con gobiernos no sometidos a los intereses del gobierno de Estados Unidos. Eso es la historia. Ellos antes ponían y quitaban presidentes a su antojo, esa es la historia de los pueblos de América Latina. Bueno, nuestra historia, dos veces nos invadieron y en una ocasión se quedaron con más de la mitad de nuestro territorio inventando una falta de pagos. Además, el Congreso en Washington aprobó la guerra contra México y un presidente Polk llevó a cabo la invasión de los momentos más lamentables, tristes de nuestra historia, porque llegaron aquí e izaron la bandera estadounidense y luego obligaron al gobierno mexicano a firmar el tratado a bailar del況 en Cuba o a Lupe Hidalgo para entregarles nueve estados de la Unión América que pertenecían a México. Acabo de estar en Veracruz el domingo porque se conmemoraron los 110 años de la segunda invasión de Estados Unidos a México, en 1914. Tardaron siete meses en nuestro territorio y pues siempre han actuado así. Nosotros hemos insistido mucho, y lo vamos a seguir haciendo, en que deben de cambiar su política exterior. Ha habido momentos pocos, pero muy importantes, de políticas respetuosas de los países de América Latina por parte del gobierno de Estados Unidos. Cuando gobernó el presidente Franklin Delano Roosevelt, aplicó la política de buena vecindad, llegó el poeta Pablo Neruda a llamarlo el titán de las libertades, pero ha predominado esta política prepotente, injerencista, que es lo que todavía se refleja con esos fallos que emiten contra los países, como el que dieron a conocer antier, y se meten en los asuntos internos. En efecto, ¿qué tienen ellos que meterse en el asunto de las diferencias que tenemos con el Poder Judicial? ¿Quiénes son ellos para intervenir? ¿Cuál es el fundamento legal? ¿Quién les autoriza a intervenir? Están violando flagrantemente el derecho internacional, la independencia, la soberanía política de los pueblos. Y ayer hablaba yo de cómo nosotros somos respetuosos. Imagínense de quién les declaremos que violan los derechos humanos y los derechos políticos y las libertades y las libertades, y que ya la estatua de la libertad es como un símbolo vacío, porque tienen a un candidato, como lo dije ayer, de juzgado en juzgado. O cómo van a hablar de derechos humanos si ellos destinan miles de millones de dólares a la guerra, para la muerte de inocentes en todos los países del mundo donde hay confrontación. Pero nosotros no nos metemos en eso, ¿o por qué no liberan a Sánchez? ¿Dónde está la libertad y la libre manifestación de las ideas? ¿Y cómo es que destinan tanto dinero a la guerra y no destinan fondos, recursos para atender a sus jóvenes que están padeciendo por el consumo de drogas, que lamentablemente fallecen de 100 mil jóvenes cada año por el consumo de fentanilo? Pero así son. Y no debemos nosotros sorprendernos, extrañarnos, así ha sido históricamente. Y eso también, con todo respeto, indica que están estancados, anquilosados, en decadencia, porque tienen que renovarse. Nosotros estamos trabajando bien en materia de cooperación económica. Es conveniente la relación, lo he venido diciendo. Ya somos el principal socio comercial de Estados Unidos en el mundo, viven 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, hay buena relación entre nuestros pueblos. Sin embargo, hay todavía estos grupos de intereses económicos y políticos, afortunadamente no son todos los gobernantes. Es que también es un gobierno muy pulverizado. La democracia es sinónimo de diversidad, de pluralidad, pero en Estados Unidos hay demasiadas contradicciones al interior del gobierno. Una cosa es lo que opina la Casa Blanca, otra cosa es lo que hace la CIA, otra cosa es lo lo que hace Blinken en el Departamento de Estado, otra cosa es lo que hacen en el Departamento de Justicia, otra cosa es lo que se hace en el Congreso, otra cosa es lo que hace en el Poder Judicial. Nada más en el caso de nosotros, como ya sabemos, salen estos comunicados que están manejados por la derecha internacional, es una internacional de derecha apoyada en Estados Unidos, ya sabemos, esos son los golpeadores, los halcones vinculados con las mafias de los países, relacionados, como tú dices, con las organizaciones supuestamente no gubernamentales, Cláudiques González. Pero esto pasa en México y sucede en Guatemala, y sucede en Colombia, y sucede en Argentina, Argentina, y en todos lados, en Ecuador, ahí están metidos, en España. Entonces, como ya sabemos, no nos preocupa porque tenemos relaciones con los que tienen una política política de respeto a México y entre ellos incluyo al presidente Biden, además se los puedo probar con hechos. Tengo la experiencia de haber tratado con el presidente Trump y con el presidente Biden. Les puedo comentar dos asuntos para que vean lo que les estoy planteando. Cuando detienen al general Cienfuegos no se enteró el presidente Trump, lo hicieron los de la la idea. Claro, en una circunstancia especial venían unas elecciones en Estados Unidos, ¿cómo ahora? lo que querían era confrontarnos y aprovechaban para también vengarse. Esa es una de mis hipótesis, porque cuando cayeron a este grupo de golpeadores irrespetuosos a este grupo de golpeadores irrespetuosos, se les permitió que se metieran en México violando nuestra soberanía. Desde la embajada de Estados Unidos en México, en el tiempo de Calderón, se daban las órdenes a las fuerzas armadas, en particular a la Secretaría de Marina y a García Luna y a todos los que tenía Calderón supuestamente combatiendo el narcotráfico. Pero las órdenes, la oficina central estaba en la embajada de Estados Unidos. En ese entonces, fue cuando se da el enfrentamiento en Cuernavaca y asesinan a Beltrán Leiva y a otros, y declara el embajador de Estados Unidos. Aquí lo tengo en el libro, tengo la declaración diciendo que a diferencia del Ejército que se negaba a sumarse, aceptar las órdenes de ellos, la Marina estaba subordinada, que incluso habían formado un equipo, a un grupo de élite en el Comando Norte, un grupo de élite de la Marina en el Comando Norte. Sí, además… No, 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 estoy hablando de las órdenes y desde luego toda la cuestión de la inteligencia policía, manejada por eso. Entonces, por eso hablo, como hubo resistencias de parte del Ejército, que lo de Cienfuegos Pudo ser una represalia y también se da en el momento en que hay elecciones. Y yo le mando a decir al presidente Trump que no estaba de acuerdo con ese procedimiento. de acuerdo, nos avisaron cinco minutos antes de la detención. Se supone que había cooperación y de inmediato intervino el presidente Trump. Ahí supe que no estaba de informar y tomaron decisiones, se indagó en el Departamento de Justicia de Estados Unidos y les pedimos que nos enviaran el expediente. Le solicité a Marcelo de Verdad, que era secretario de Relaciones Exteriores, cuando nos mandaron el expediente de que lo analizara, lo leyera, todo un fin de semana ni encontró de que no no había pruebas, todo lo habían fabricado y pasamos, ya ellos ya sabían en Estados Unidos, y pasamos ese expediente a la fiscalía y ese expediente lo pueden consultar todos, porque muchos nuestros adversarios iban a decir el presidente protege a narcotraficantes. No, nosotros no aceptamos que se fabriquen delitos. Además, no sólo era un asunto del general Cienfuegos, era el secretario de la Defensa de México, de socavar a una institución del Estado mexicano y sin elementos y sin pruebas. Entonces, se aclaró que no había elementos, lo revisó la fiscalía. Ah, pero como iban a decir, repito, de que yo estaba encubriendo, tomé la decisión de dar a conocer el expediente completo y eso me llevó otro pleito con los abogados, que son muy ortodoxos, y que siempre hablan de que por el debido proceso, ¿cómo es que le llaman eso?, el debido pretexto. No puedes dar a conocer los nombres, entonces tienes que testar, tienes que tachar nombres. Imagínense, subo un expediente como ese testado, borrado los nombres, es peor, peor. Entonces, fue una lucha interna de los abogados y subió el expediente. Y ya como está, lo pueden consultar ahora todavía, pues es evidente que lo armaron, que lo fabricaron. Entonces, me consta de cómo actuó. Recientemente pasó lo de Ecuador. Tengo información que el Departamento de Estado está ayudando en un plan para combatir el narcotráfico en Ecuador, como el Plan Colombia, como el Plan Mérida. Entonces, asaltan a nuestra embajada, es una flagrante violación a nuestra soberanía, al derecho internacional, y eso fue el viernes en la noche. Hasta el sábado por la tarde aparece un comunicado insustancial del Departamento de Estado, contradictorio, ambiguo, ambiguo, y sabía yo que no estaba enterado el presidente Biden, que habían tomado la decisión en el Departamento de Estado. Entonces, por eso dimos a conocer el video y se lo mandé al presidente. Y como es una gente respetuosa de nuestra soberanía, siempre me habla de que el trato entre nosotros tiene que darse en un plan de igualdad, porque somos países independientes, soberanos, países vecinos, hermanos, pero independientes. México no puede ser nunca un protectorado, una colonia de ningún país extranjero. México es un país libre, independiente, soberano, que eso es lo que hay que ir resolviendo hacia adelante. Y es lo que también lleva implícito ese mensaje de que no cambian. No estoy hablando de todos, pero sí, hay un grupo muy prepotente. Entonces, por eso una de las cosas que se tienen que establecer con mucha claridad es cooperación económica, sí, integración económica, sí, ayudarnos mutuamente para fortalecer a América del Norte y a toda América, sí, cooperación para el combate al narcotráfico y que ayudemos humanitariamente a que no se padezcan esas pandemias de consumo de fentanilo en Estados Unidos que tanto dolor, que tanta muerte provoca, sí. Buscar soluciones de fondo al problema, al fenómeno migratorio, sí, pero respeto a la soberanía. ¿Qué no se puede?, ¿qué no vamos a admitir?, o sea, ¿cómo pintamos la raya? Eso es interesante, irlo definiendo hacia adelante y hay condiciones, porque el presidente Biden es, repito, respetuoso y vale más hablar así con mucha claridad. Pero, por ejemplo, el financiamiento a organizaciones como las de Claudio G. González, no. ¿Cómo se va a financiar desde Estados Unidos a una organización para golpear a un gobierno legal legítimamente constituido en México? Un día vamos a hacer aquí el ejercicio de lo que no debemos de permitir aquí en el Pizarro. Miren, miren esto, ¿por qué no pones la carta del jefe del Departamento de Estado del presidente Wilson, de cómo se valieron de presidentes y funcionarios que se formaron en las universidades de Estados Unidos? Y son los que ahora todavía les ayudan, son los que tienen relaciones con estos grupos, los que tienen relaciones con estos grupos. Pero esa carta es profética, a ver si la encuentras, todo esto para los jóvenes. Porque ya hablábamos que nos invaden en el 47, nos invaden en 1914, luego esto es posterior, creo que en los años 30. Y fíjense el cambio de la doctrina Monroe, del presidente Monroe, que le pide al presidente, expresidente Jefferson, un consejo sobre cómo resolver, esto en el siglo XIX al inicio, las relaciones de Estados Unidos con el mundo, y le dice pues hay que cuidar nuestro espacio vital. Y de ahí surge la famosa frase América para los americanos. Pero de esa frase, de la doctrina Monroe a esto, que ya es la época nuestra, ya no son las intervenciones, son las intervenciones, aunque siguen habiendo golpes de Estado, está demostrado porque se desclasificó información sobre el golpe de Estado en Chile que intervinieron entonces del gobierno de Estados Unidos. La encontraron, pero es buenísima para los jóvenes, es del 24, o sea, 10 años después de la invasión a Veracruz. Robert Larson era secretario de Estado del presidente Wilson y mire lo que le recomienda. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya que eso conducirá o conduciría otra vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo. Debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto del liderazgo de Estados Unidos. México necesita administradores competentes y con el tiempo esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la misma presidencia de México y sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos y lo harán mejor y más radicalmente que lo que nosotros mismos podríamos haberlo hecho. Pasa el tiempo, ¿y cuántos se formaron allá?, en Harvard y en otras universidades. Bueno, este es un tema interesante, ¿cómo tenemos que garantizar nuestra relación? Bueno, no podemos cerrarnos, no podemos romper, no podemos aislarnos, es un hecho, una realidad que tenemos 3 mil 180 kilómetros de frontera por cuestiones de geopolítica, con todo respeto pues no es un país europeo, no es Brasil, aquí nos tocó vivir. Entonces, tenemos esa vecindad y además si nos ponemos de acuerdo, como lo hemos hecho en los últimos tiempos, nos ayudamos mutuamente, ya no se puede separarnos, es bastante la integración la integración en lo económico, empresas. En México se producen muchas cosas que se consumen en Estados Unidos y se producen a buen precio, de manera competitiva, se cierra la frontera y no se venden los carros que se tienen en México. se producen en México, en Estados Unidos, tendrían ellos que pagar 10, 15 mil dólares más por vehículo. Las empresas de autopartes, hay una relación en la frontera muy dinámica, activa y a nosotros nos ayuda esa relación y no nos dejamos. Parte del éxito de la política económica nuestra ha tenido que ver, entre otras cosas, con la inversión extranjera, que ha llegado a México como nunca, las dos cosas, inversión extranjera e inversión pública. Los tecnócratas neoliberales no creen en la inversión pública y nosotros sostenemos que es fundamental, por eso la creación de empleos, por eso México es de los países con menos desempleo en el mundo, pero esto se complementa con la inversión extranjera. Entonces, ¿cómo resolvemos mantener esta integración económica con respeto a nuestras soberanías? Es un proceso nuevo, ¿cómo hacerlo enfrentando estos exabruptos? ¿Cómo los vamos convenciendo, cómo se va persuadiendo a todos ellos de que tienen que actuar con respeto, que tienen que actuar con respeto, con respeto, con respeto, con respeto, con respeto, con respeto. Es una labor y hacia adelante importantísima para los jóvenes, porque de eso depende el desarrollo, de eso depende el fortalecimiento de América del Norte, de toda América, el fortalecimiento de Estados Unidos y el fortalecimiento de México. Repito, nos necesitamos, nos complementamos, sólo que tienen que aprender a respetarnos.